¡Suscríbete al canal! 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 Y la derecha, no a mi no me da mucho miedo Y la derecha normal, ahi, tamaño Tamaño, altura Creo que ese es chiquitito, ahi puedo ver, ahi El abrazo ahi Estilo Parte superior, carga, carga Pero bueno, ok, ok A ver si carga esto A ver, a ver Encima todo se compre, me hacen re mal Oh Oh bro Hello bro Creo que esta camiseta la voy a dejar ahi Porque esta facherachera Ok, a ver voy a seguir mirando No, me confonde La ramera esta Listo, parte inferior A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Agatá Mirá estos Estos son buenazis A ver, a ver Uh, estos shortcitos Estos, a ver Es que si no le tengo que mover la pierna Esa toda rota Voy a hacer eso Cuerpo Piernas Derecha Por defecto Por defecto Si Sip, 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 sip Efectivamente Eso En parte inferior Si Sinte No hay un pantalón normal Como la gente Así Uy, eso es tan buenazis Pero bueno Pero bueno Ok Salimos ropa Pero si acabo de ponerle Ah Creo que son como decorativos Creo Ok A ver Si me cargara la wea Yo creo que Estos son como A ver Accesorios Creo que son Si No No manches Wey A ver Alguno baratito O barato Gratis Esto es gratis Creo que le voy a dejar Este buzo Decime Bueno No El buzo este Le voy a dejar Efectivamente Equipo de cabeza No manches Wey No Mira este burrito Bueno A ti Shin A ver Oh Antiojos Pa' arriba Oh Cheto Cheto Ah Muéstrame 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 Cabeza De zombie Picarda Ok A ver No hay nada No hay nada Gratis Te 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 Acá mira No pero Que Mierda Esto Cabrón Mira Esto Yo quiero Esto Pensé que era Para atrás ¿Qué es esto? Ah Ya sé Lo que No Bueno Creo que Para arriba No va a haber Nada Ninguno Listo Guantes Guantes What the Fuck A ver Guantes No Mira estos Está Está todo Uy Chivo en eso Pero no Dale guay Dale guay No hay nada Gratis Qué Cheto La verdad Calzado Es que No lo sé Rick Parece Falso What 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 the Fuck What A ver Mostrame unos Gratis Uh Estos Oh Estos Están Buenos Pero a ver Unas Chancletas Estas Están Buenas Pero a ver Dejadme Ver Más Me Estos Listo Objetos De Car What Fuck Amigo Están Poniendo Una Andra De Cosas Acá Uy Amigo Oye Amigo No me Deja Ponerme No me Deja Ponerme Acá Abajo Dicen Que Los Están Buscando Para Objetos De Cara No me Dejan Ahí está What The Fuck Ne La La Caga No Shit 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 Perdonen Weiss Ponemelo gratis No te cuesta Nada No te Costaba Nada Minecraft Y Joder Listo Terminamos Terminamos Weiss Listo Listo Vamos a jugar Jugar Amigo Mundo Bata 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 WTF ¿Qué te pasó? Me venía un amigo Bueno gente Si quieres ver alguna partida Un mundo O mostrando todo lo que hay Denle like Porque ya Creo que no sé cuándo voy grabando Pero es mucho Porque Tardo nada Andando personalizando El personaje Así que bueno Eso Mundo 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 Gracias.